Música Bueno, ayer sabíamos que teníamos un partido duro entre un rival que es el líder de momento, es un rival fuerte, el año pasado llegó hasta la final del play-off nos enfrentamos contra ellos, nos eliminaron y bueno, sabíamos que era un rival duro sabíamos su estilo de juego y bueno nosotros estamos pasando por un momento, bueno, no difícil pero bueno, un momento diferente al año anterior y es lo que nos toca vivir queremos remontar el vuelo cuanto antes y sabíamos que el partido de ayer era fundamental sabíamos que era fundamental no encajar gol y bueno, creo que a nivel defensivo y a nivel de equipo y global visto durante los últimos partidos creo que fue el mejor partido del equipo sí, bueno, la verdad es que con muchas ganas, ¿no? porque bueno, son cuatro partidos que llevo sin jugar y bueno, la verdad es que tenía muchas ganas y de eso, bueno, de ayudar al equipo y de intentar ganar y conseguir los tres puntos, ¿no? No, bien, bueno, físicamente bien, al final sigues entrenando y compitiendo todos los días, entrenando y bueno, y compitiendo a tope en cada entrenamiento y bueno, al final físicamente Carlos nos tiene bien enchufados bueno, ahora mismo y bueno, ahora y siempre yo creo que nosotros tenemos que pensar en partido a partido, ¿no? y conseguir los tres puntos sabemos que es un desplazamiento largo y bueno, que es un filial y que bueno, pueden tener un buen día pero nosotros también podemos tener un buen día nosotros confiamos en nuestro equipo, en nuestro juego y en el grupo, en el colectivo nuestro y creemos y esperemos que vamos a ganar, vamos a intentar ir a por los tres puntos para traerlo de vuelta a Melilla Sí, bueno, ahora mismo los puestos yo creo que son un poco anecdóticos al final de la liga eso nos engaña y cada uno estará donde merezca estar, ¿no? nos engaña la clasificación, en la jornada 38 no engaña a nadie y mereceremos estar donde durante la temporada creamos y queremos estar, ¿no? bueno, es normal que bueno, que queramos salir de donde estemos ahora mismo pero no tenemos ningún tipo de presión ya que bueno, todavía quedan muchísimas jornadas y nosotros creemos en nuestro trabajo diario, en nuestro esfuerzo y bueno, en el club en general bueno, sí, es que como te he dicho antes, ahora mismo yo creo que la posición y la clasificación es un poco anecdótica creo que no sirve para nada mirar la clasificación ahora mismo, sino la jornada 38 pero ya te he dicho, nosotros tenemos que mirar jornada a jornada sin mirar la clasificación, bueno, esta semana contra el Oviedo B y bueno, a ganar allí, intentar traernos los tres puntos de vuelta y a partir de ahí crecer poco a poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!